Virgo, Horóscopo 13 de Abril. Hoy podría darte por hablar sobre temas de dinero con tu pareja. Igual te apetece iniciar un proyecto juntos o comprar a medias alguna propiedad. Ahora puede ser un buen momento para unir vuestros ahorros y hacer realidad uno de vuestros sueños comunes más profundos. Comienza a pensarlo seriamente y haz tus cálculos. Con fuerza de voluntad y con un mínimo de inversión personal, financiera y moral, no hay razón por la que no puedas construir algo sólido. Hoy actúa sin vacilar, especialmente si sigues direcciones desconocidas o si exploras un nuevo territorio. Tal vez no parezca el mejor consejo, pero este es un día para decir un, sí inquebrantable a todas las clases de propuestas que aparezcan en tu camino, incluso si algunas son confusas. Te luces en este tipo de pruebas. Espera estar por encima de tu clase hacia el final del día, signo de exclamación, signo de interrogación abierta. ¿Cuándo voy a quedar embarazada? Horóscopo 13 de Abril. Amor. Es tiempo de buscar soluciones a aquello que no funciona. Tener que estar tanto tiempo juntos no tiene por qué ser malo. Hay algunos aspectos que son esenciales para poder mantener la relación a flote. La comunicación es esencial, aunque te cueste, debes aprender a decir las cosas con un poco más de tacto. Te sentirás cariñoso y romántico. Tendrás ganas de comprar un lindo regalo para tu enamorada y demostrarle que realmente te importa. O quizás expreses tus sentimientos de otra manera, más personal. Mantén abierta esas líneas de comunicación. No dudes en decirle cumplidos y usar un lenguaje agradable. Concéntrate en mejorar tu relación con tu energía amorosa. Pronto disfrutarás de una gran armonía con tu alma gemela. Horóscopo 13 de Abril. Trabajo. Podrías dar marcha atrás en alguna de tus inversiones. Este acto podría significar el final de un ciclo, pero también te salvaría de tener más deudas. Un hecho que hoy en día deberías considerar. Poco a poco verás que se trata de un pequeño acto que podría llegar a salvarte del todo. Hoy te sentirás decepcionado al descubrir que algunos de los miembros de tu equipo de trabajo no han cumplido tus expectativas. Intenta no ser demasiado duro con ellos. Tus estándares de productividad son dramáticamente más altos que los de nosotros, mero mortales. En vez de reprender a tus colegas, ¿por qué no les das un curso con tus métodos? Descubrirás que estarán agradecidos por el curso intensivo. Horóscopo 13 de Abril. Dinero. Hoy quizás tengas una buena charla con tus padres. Si viven fuera de la ciudad, dedica un buen rato a hablar con ellos por teléfono. Aún desde la distancia puedes tener una conversación llena de alegría. Siempre es bueno compartir ideas y noticias con las personas que te dieron la vida. Si viven cerca, este puede ser un buen momento para visitarlos. Llévales un regalito e iluminarás sus almas. Horóscopo 13 de Abril. Salud. Es momento de disfrutar y no de contar calorías, tal como está el mundo no es tiempo de hacer grandes sacrificios. Si realmente te apetece algo, tendrías que permitírtelo. Los días en los que las restricciones eran una realidad, se han terminado. Ahora sólo puedes aspirar a hacer lo que te pida el cuerpo, sin agobios, la felicidad es un buen aliado para evitar enfermedades. Hoy estarás de muy buen ánimo, y verás el mundo que te rodea con ojos indulgentes y con humor. Observarás la interacción de las personas de tu alrededor en forma meditativa. Si nunca pensaste en escribir creativamente, deberías considerarlo como pasatiempos. Las observaciones de hoy podrían inspirarte para bosquejar un poema o historia con personajes sacados de tu vida diaria. Horóscopo de mañana. ¿Te dedicas a la literatura o a la docencia? Si es así, descubrirás que hoy no es un día productivo. Tus habilidades verbales parecen bloqueadas. Quizás deberías concentrarte en el aspecto visual. Si eres docente, puedes exhibir un video o diapositivas a tus alumnos. Si te dedicas a escribir, concéntrate en los gráficos e ilustraciones. La comunicación quedará para otro día. Diviértete. El exceso de trabajo y la falta de sueño están causando un cambio en tu temperamento. Intenta descansar un poco más. No permitas que la falta de entendimiento o de diálogo derrumbe tu pareja. Día especial para iniciar conversaciones claves. No confíes en nadie para delegarle tus responsabilidades del día de hoy. Llévalas a cabo tú mismo o póstérgalas. Consejo del día, no hay nada de malo en tener sueños e ilusiones. Ellos son los que nos permiten superarnos en la vida cotidiana. Haz tu sueño realidad. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Muy importante no entablar discusiones en lo laboral hoy. Redobla tu paciencia y válete del medio que puedas para lograrlo. Amor, no temas pedir ayuda en estos momentos difíciles por los que estás atravesando. Deja a tu pareja ser parte de tu vida. Riqueza, buenas nuevas te recibirán en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo de tanto tiempo se ve recompensado. Bienestar, debes aprender a darle al trabajo la importancia que merece y no más que eso. Si dejas que te supere te arriesgas a perderte de vivir la vida. Gracias por ver el video.